Vamos a seguir con los artistas. A continuación vamos a tener el placer de presentarles la siguiente participación musical es para Paulina Flores, conocida artísticamente como La Voz que Enamora. Con una trayectoria artística de 10 años, ha participado en diferentes eventos solidarios y en conciertos como Tielo Negra, a de artistas internacionales. Esta artista se inspira por los diferentes géneros musicales. Conectamos con La Voz que Enamora, que nos interpreta el tema musical a ritmo de cumbia que se titula Nuestro Hijo. Un tema inédito de Jenny Rosero, la reina de la rocola. Bienvenida a Ecuador Te Amo, una horrorable artística por sus 211 años del primer grito de la interpetencia. Aquí está con nosotros Paulina Flores. Muy buenas tardes con todos los amigos, con todos los conectados en esta tarde. Para mí es un placer compartir con todos ustedes y celebrar esta fecha muy importante. Dar las gracias a la señora Grolia Salinas, a la señora Miria Caicedo, por dejarnos compartir esta tarde con ustedes. Su amiga de siempre, Paulina Flores, La Voz que Enamora, les va a dedicar una canción, espero que sea de su agrado. Y dice así. Nuestro Hijo, para todos ustedes. Nuestro Hijo. Nuestro Hijo. Yo me quedo con él, no lo sé recién, con toda mi alma Tú me puedes marchar, no me puedes llorar, ya no te amo Y un cariño te dice, con todo lo que hiciste, malvado Eres un mentiroso, pero no me di cuenta de nada Y un cariño te dice, con todo lo que hiciste, malvado Eres un mentiroso, pero no me di cuenta de nada No me suficie amar, me suficie mañar, con tantos besos Y siempre me adorar, eso no es tu amor, eres nuestro hijo Me lo voy a acabar, de ser un mentiroso, ya no me di cuenta La cara que la mosa, y si no te digo que no importa Yo me quedo con él No me quiera, de ser un mentiroso, ya no me di cuenta Si no te digo que no importa, yo me quedo con él Yo me quedo con él Para todo el Ecuador Y un cariño te dice, con todo lo que hiciste, malvado Eres un mentiroso, pero no me di cuenta de nada Y un cariño te dice, con todo lo que hiciste, malvado Eres un mentiroso, pero no me di cuenta de nada No me suficie amar, me suficie mañar, con tantos besos Y siempre me adorar, eso no es tu amor, eres nuestro hijo Me lo voy a acabar, de ser un mentiroso, ya no me di cuenta La cara que la mosa, y si no te digo que no importa, yo me quedo con él Amar lo que quieras, de ser un mentiroso, ya no me di cuenta Si no te digo que no importa, yo me quedo con él Yo me quedo con él Gracias Muchísimas gracias a Paulina Flores, que nos interpretaba ese bellísimo tema Para Ecuador te amo